Se viene Champion Gordon, somos Mortal Kombat vs. Mau Mau Saludos a Tramboli, Trambolino, muchas gracias amigos, saludos Tiene Champion Gordon con los primeros golpes, ahí, trata de entrar Main con Main, ambos están en su Main, amplifica ahí el tornado, trata de entrar Viene Mau Mau, trata de entrar, buen tele, por parte de Charming Gordon, entra, viene con los crack, trata de entrar, buen tro para castigar ahí por parte de Mau Mau El nivel, eh, el nivel, se está tirando la crema, high level aquí Viene con los cancel, nada mal, plus frame Viene con los teleport, muy bien, ese castigo ahí por parte de Charming Gordon, no lo está dejando asescar Viene con los terremotos, viene con el salto, buen anti-aéreo por parte de Charming Gordon Y se la lleva, muy sólido, ronda para Charming Gordon, es un Mortal Kombat El level Let's go Tranca esto Busca a veces el próximo logo de la piñata, nada mal, buen anti-aéreo ahí para confirmar Trata de entrar Santo Pío, dice Charming Bliss Buen puni, buen anti-aéreo, viene con los cachetazos La confirmación por parte de Mau Mau Viene con los orriukes, quería sobar ese D2 a Charming Gordon, pero lo castiga muy bien Charming Gordon Trata de entrar Vamos que se va por el combat, eh, vamos a ver que se va por el combat Charming Gordon Está buscando ese combat de la NASA, buen castigo ahí con ese Superman Viene con el puni, viene con patá patá, se la va a llevar y esto está ronda por ronda Tremendo, eh Viene con los primer golpes ahí, entra con el Overhead La próxima, somos parte de Mau Mau Nada mal Viene con el Superman, entra con el Overhead, mucha ventaja de vida Pro salvaje ahí para castigar Y se la lleva con Flowers Victory Flowers Victory Oh my goodness Y con Fatality Primer Fatality de la noche, eh Me parece que hay pica acá, entre ellos Hay algo pendiente, algo pendiente entre ambos, eh Flowers Victory por parte de Mau Mau Ahí está el resultado, amigo Calmano O sea, nosotros el 5 vs 5 ya lo perdimos Lo perdimos, eh, 5-4 Y ahora, esto es un amistoso entre Chapin Gordon y Mau Que Mau le dio la victoria al equipo Así que... Estamos jugando, eh, un FT3 Como, lo estamos haciendo como un bonus Un bonus track No lo estamos haciendo Arranca esto, vamos al game Trata el crack Chapin Gordo Muy bien Viene con los jueguitos ahí, no lo está dejando acercar Y acercarse con ese Superman, se cubre muy bien Amplifica la barrita Nada mal, perfecto Pero sí, castigando con los tornados Chapin Gordo No me agarre que tengo el Evole No me agarre, dice Chapin Gordo Muy bien, buena confirmación Nada mal Viene con la piñata Cancela el terremoto Y se le lleva muy, muy sólido, eh Ronda para Chapin Gordo Ronda para Chapin Gordo Viene con los primeros golpes ahí Fuegos, bien Crushing Blow salvajes Quema ropa 24% de daño Muy fuerte del mago Gracias por eso 100 bits Chuchilla Muchas gracias hermano Muchas gracias amigo No para, eh No para Chuchilla Tiene David Tera Gordo Muy bien Ahí arranca esto Prata de entrar Viene con los terremotos Muy bien Así mismo Es millonario Chuchilla, eh Millonario Se la lleva a Chapin Gordo Y le pone el marcador 1 a 1 1 a 1, eh Vamos a dar el respeto que se merece Muy bien jugado O tendrá sugar Tendrá sugar Dice Tremenda esa Karen Tremenda la Karen, eh Pelea de titanes, eh Pelea de titanes Champion Gordo Versus Mau Mau Vamos a ver Espero que lo estés disfrutando Todo de su casita Estas peleas de la NASA Arranca esto Viene con los primeros golpes Ahí Mau Mau Muy bien Soneo ahí a quemarro Por parte de Chapin Gordo Muy bien Esa piñata ahí Para que no No pase A castigarlo Muy bien Amplifica la barrita Es el club frame, eh Tiene que respetar Muy bien Los peñones Volcán Ahí por parte de Chapin Gordo No lo está dejando acercar Crossing Blow Se come Crossing Blow Ahí de 24% de daño Por parte de Mau Mau Nos une Se la va a llevar Y ronda para Chapin Gordo De Somos Mortal Kombat Arranca esto Vamos al game Muy bien Buen antiaéreo Ahí Por parte de Chapin Gordo Viene con los tracks Ahí Mau Mau Amplifica la barrita 26% de descuento Entra con Overhead Es el jefe Es Mind Collector Dice Y tiene tributos Muy bien Mind Collector, eh Alguien me actualiza Sobre los resultados Estaba cenando Eh Ganó Ganó 5-4 Muy bien Se la quiere llevar Se la quiere llevar Champion Gordo Sony ya Superman salvaje A quema ropa Aparte de Mau Mau Fata Blow A quema ropa Si la Quiere Hacer, eh Si la quiere hacer Mau Mau 38% de descuento 38% de descuento Está muy parejo Vamos a ver Que se la lleva Vamos a ver Que se la lleva Vamos a ver Que se la lleva Buen throw Se la va a llevar Champion Gordo Y esto se pone 2-1 Y le devuelve La Fatality Eh Vos me tiras De Fatality Ahora te la devuelvo Dice Chame un gordo Ahora te la devuelvo Fatality Yeah Para Karen Blitz Muy bien, eh Esto está 2-1 A favor de Champion Gordo Eh Reventando Los emoticos Ahí la gente En el chat Toma Yeah Arranca esto Vamos al game Viene con el primer gol De ser Champion Gordo El buen Superman Ahí para castigar Mau Mau Tremenda La confirmación Buenos coqueos Porque vamos Para Champion Gordo Con esta morenita Hola Álvarez Saludos Amigo Todo bien Buen sábado Eh Buen sábado Para todos Chicos Buen trozo Lo hace ahí Para confirmar Mucha ventaja De vida Por parte De Mau Mau Y se la lleva Muy sólido Eh Muy Muy sólido Ataca esto Buen teleport Pro Shimlow A quema ropa La confirmación Por parte De Champion Gordo Tienen ese daño Eh Miren ese daño 40% 40% De descuento Con Z Con ese combo Muy roto La confirmación Amplifica la barrita Mau Mau Quiere igualar esto Quiere igualar esto El Champion Gordo Trata de entrar Mau Mau Lo mantiene Alejado A ver Vamos a ver Rocas Y bien Le estoy atiriendo Con todo el arsenal Que tiene 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 Para adentrar Fue el castigo Ahí con la piñata Por parte De Champion Gordo Se acaba ese Crossing Lowe Ahí Del Superman Con antiaéreo Se la va a llevar Y max point Para Champion Gordo De Soul of Mortal Kombat Max point Arranca esto Buen throw Peñones Y ya Amplifica la barrita Se cubre muy bien Castiga perfecto Amplifica la barrita Ahí La confirmación Con la piñata Nada mal Entra con el Lowe Piñata Ya Buscaba ese antiaéreo Ahí Lo castiga muy bien Mau Mau Entra con el Overhead Nuevamente Buen antiaéreo Para castigar Bopal de Champion Gordo Lo resetea Intercambia de lado Buen salto Se la va a llevar Y se la lleva Con Brutal Miren esa Brutal Oh my goodness Oh no 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 Oh my god Oh my goodness Amén Amén Gracias.